Bienvenidos a una nueva entrega al Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy nos encontramos con Alexandra App y nos vamos a concentrar hoy día en preguntarle a las personas distintas cosas. Vamos a preguntarle primero si ellos aprueban o rechazan y les vamos a preguntar también qué significa Chile en una sola palabra para ellos. Vamos a escuchar los testimonios. ¿Qué significa Chile en una sola palabra para ti? Cambios. Toda la vida. A mi hogar. Lindo. Es corrupción. O rechazar la nueva constitución. Rechazo. No, para mí rechazo. Rechazo. Lo rechazo. Porque todavía cuesta el tema educativo a nivel básico hasta universidad. Quiero mi hogar, no quiero ser plurinacional. Yo voté a prueba, pero no para ser plurinacional. Que esos hueón a mí no me dan nada. Y favor.